¡Quieto! ¡Vamos a ver! ¡Echale, vamos! ¡Echale, hijo! ¡Echale! ¡Echale, vamos! ¡Echale, hijo! ¡Echale! 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 ¡Echale, mario! ¡Echale! ¡Echale, querida, correr allá atrás, güey! ¡Echale lo! ¡Echale, querida, querida, no agarra, hijo! ¡Vamos! ¡Echale, querida, querida! ¡Echale, querida, querida! ¡Vamos, güey! ¡Echale, güey! ¡Echale, güey! ¡Buenos, buenos, buenos! ¡Venos, vamos! ¡Venos, venos, vamos! ¡Venos, venos! ¡Venos! ¡Venos! ¡Está bien! ¡Está bien la bolsa! ¡Fuera! ¡Enojada! ¡Enojada! ¡Abrón, abon! ¡Venos! ¡Abrón, abon! ¡Abrón, abon! ¡Abrón! ¡Abrón, abon! ¡Abrón, abon! ¡Qué chiste! ¡No seas asombrado, pinche mal! ¡Abrón! ¡Buenos! Cuidado con la camioneta que ya llegó este tiquis, ahora sí ya están dando vueltas. ¡Fansi! Cuidado con la camioneta que ahí está el de los tiquis. Cuidado, cojita, cojita, hijo. Se fue, se fue Se fue, se fue Se fue, se fue 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 Se fue